Ay, extraño tanto a mi gaspi. Bueno, ya no es mi gaspi, pero siempre será mi amor. ¡Oh, linda! Teresita, ¿me estás llamando a mí? Sí, ¿podrías venir un ratito, por favor? Me alisto para el maleteo, como dicen. ¿Qué pasó? Olinda, quería agradecerte. ¿Agradecerme a mí? ¿Por qué? Porque mientras yo estaba cegada de cambiarle el apellido a mi criatura divina, tú te tomaste el tiempo de explicarle que... lo más importante son los lazos, no el apellido, no el lugar en donde estamos. Sino que los lazos siempre nos van a tener unidos como familia. Bueno, sí, yo le dije eso a tu hijo, ¿y eso está bien? Por supuesto que sí. Ahora me acerqué y le pregunté cómo se sentía, con que ya no vamos a vivir ahí, con que no va a tener el apellido Maldini. Me dijo que no le importaba y siguió jugando. Qué bonito, me alegro mucho. Y yo te agradezco por el cariño que tuviste al hablarle a mi hijo. Yo solo dije lo que siento. Porque aunque tú creas que yo soy una mujer interesada, pues para mí lo único importante, y sobre todo lo material, están los afectos. El grupo humano que conocí en esta casa tendrán sus defectos, pero se quieren. Y son un puño cuando se meten con uno de ustedes. Sí, mi familia es única. Bueno, mejor me voy a la bodeguita. Tu papá le debe estar pareciendo raro que me demore tanto tiempo por ir al baño. Permiso. Hablé con Teresita y me agradeció por haber hablado con Juniorcito justo cuando parecía que se iba a cambiar de apellido. Felizmente que eso no sucedió. Sí, pero a Teresita tenía miedo de que a su hijito le afectara como ella lo había ilusionado tanto. Lo he visto al Juniorcito. Está como si nada... Sí, eso es lo que me dijo ella. Me dijo que él está bien. Y me agradeció por haberle dicho que ni los apellidos, ni los edificios, ni las casas son más importantes que la familia. Eres muy inteligente, oh, lindita. Y muy intuitiva también. Gilguerito, ya nos vamos a casar. La municipalidad dijo que nos iba a dar fechas alternativas para el casorio. Sí, habrá que preguntar. Palomita y apapáchame fuerte. Liquísimo. Es que me ha dado que andate a bailar. Y te voy a enseñar más, ¿vale de mi tierra? ¿Qué? ¿Panista segura? Sí, sí, me quieres enseñar. Ah, caray, qué tal ritmo. Sí, Maggi, vamos a bailar, te enseño. No, no, yo no bailo. Pásame. A ver, ¿cómo es? Ponte acá. Aquí me pongo. Listo. Listo. ¡Suscríbete!